A llevarlos a pensar, a arrinconarlos hasta que le digan Jaquemate. Si dice, bueno, Dios no existe, está bien, si Dios no existe, explíqueme cómo es que la tierra está, llamémoslo así, literalmente en el aire, y no tiene columna que la sostenga. Le va a decir, es una ley. Pues si es una ley, es una orden. ¿Quién le dio esa ley? Esa orden. Se me queda ahí. Y ella dijo, mande, Señor. ¿Quién le dio la ley? Dios. En primer lugar, la oración. Porque esta obra no es suya ni mía. Es de Dios y Él es el que convence. En segundo lugar, si esa persona no acepta la Biblia, que le hable con la Biblia, Dios nos ha dado otra herramienta, la razón. Solamente debe llevarlo a la razón. Quita la lupa. Me parece, me trae una lupa. Vea al Padre Luis Toro en las redes sociales. En YouTube, suscríbase y active la campanita e invite a otros a formar su fe cristiana con la palabra de Dios. Visite la página web del Padre Luis Toro y recuerden, hermanos, si alguno de ustedes se aparta de la verdad y otro lo hace volver, sepan que el que aparta a un pecador de su mal camino, salva a un alma de la muerte y hace olvidar muchos pecados. Buen día, Padre Toro. Perdón, es un poco, me da un poquito de pena, pero como dijimos en la oración inicial, que el Espíritu Santo elimine toda duda, todo miedo que pueda tener. Bueno, Padre Toro, primero que nada, antes de hacerle la pregunta que tengo, quisiera agradecerle por el gran bien que ha hecho a mi familia. Siento que desde que comenzamos a escuchar sus videos, a escuchar su predica, usted ha unido a la familia más que nunca, nos ha conectado más con Dios que nunca más en la vida. Y la pregunta que tengo, temía hacerla porque siento que es un poco personal, pero después de pensarla, porque llevo varios meses queriendo hacérsela, creo que es algo que todos debemos saber, que todos debemos aprender. Lo que he estado aprendiendo con usted es cómo va a defender la fe ante los ojos de la gente que trata de cambiar las escrituras, que trata de alterar lo que se debe enseñar. Y después de tener la evidencia como usted la tiene, como usted nos lo ha mostrado en sus videos, es fácil encontrar en la movida a las personas que no tienen la verdad y mostrarles la verdad. Porque la base que tenemos es la misma, la Biblia, la Reina Valera, aunque le hayan quitado sabiduría, sigue siendo la Biblia, sigue teniendo la misma información, la misma verdad, nos apunta al mismo punto. Pero mi duda es acerca de las personas que no quieren aceptar siquiera esa verdad. Padre, yo vengo de Ensenada, pero me voy a quedar aquí en Tijuana a estudiar y voy a comenzar a estudiar en una institución que según la he visto recientemente, se digna y se gloria mucho en ser muy incluyente, muy progresista con las ideologías de la nueva era del LGBT, no sé, que ha fregado sean ahorita. Entonces, padre, mi pregunta es, yo quiero defender la fe ante cualquiera que la ataque. Y en este mundo actual, los protestantes son un peligro, pero el más grande que tenemos, según mi opinión, son los ateos, son las personas que niegan la existencia de Dios, que niegan las enseñanzas de la iglesia. Y quiero saber cómo debo interactuar con esas personas y cómo debo, cómo debo, qué debo hacer para convertirlos, para mostrarles el camino. Bueno, en primer lugar, la oración, porque esta obra no es suya ni mía, es de Dios y Él es el que convence. En segundo lugar, si esa persona no acepta la Biblia, que le hable con la Biblia, Dios nos ha dado otra herramienta, la razón. Solamente debe llevarlo a la razón, a llevarlos a pensar, a arrinconarlo hasta que le digan jaque mate. Si dice, bueno, Dios no existe, está bien, si Dios no existe, explíqueme cómo es que la Tierra está, llamémoslo así, literalmente en el aire, y no tiene columna que la sostenga. Le va a decir, es una ley. Pues si es una ley, es una orden. ¿Quién le dio esa ley? Esa orden. Se me queda ahí. Y ella dijo, mande, Señor. ¿Quién le dio la ley? Dios. O sea, y si usted lo va llevando a cualquier, lo va arrinconando. No, pero es que el mundo viene de una explosión. Usted le dice, perfecto. Solo quiero preguntar, ¿qué explotó? Explotó algo más pequeño que un átomo. Está bien, está bien. ¿Y quién hizo eso, algo más pequeño que un átomo? No, que el mundo viene de una bacteria. ¿Y quién hizo la bacteria? Llevarlo hasta que usted le diga jaque mate. ¿Para dónde va a agarrar? Aquello que se llama como el labón perdido. ¿Dónde puede decir? Ah, no, es que ahí no, bueno, ahí usted no puede dar. Ahí es donde pasó a la fe. Hay alguien. La ciencia, la ciencia enseña que es imposible, que de la nada usted saque algo. Eso es imposible. Entonces, si eso es así, ¿cómo se explica que el mundo, el mundo venga y que nadie lo haya hecho? Así por así. Si nada puede existir de la nada, entonces, ¿quién hizo el mundo? Porque se contradice. Si no existe un Dios que cree el mundo, ¿cómo puede existir de la nada? Porque la ciencia dice de la nada no puede existir nada. Simplemente hay que dejarlos hablar y a cada palabra que ellos vayan diciendo, usted la va analizando y los va llevando hasta que ellos se den cuenta que hay un ser superior a ellos, superior a nosotros, un ser que hizo todas las cosas. Cuando ellos descubran que hay un poder por encima de nosotros, usted le dice, ese poder tiene un nombre para nosotros cristianos. Dios, póngale usted el nombre que usted quiera, pero hay alguien que hizo todas las cosas. Imposible. Usted ve un reloj y usted dice, alguien, una inteligencia grande tuvo que haber programado ese reloj, haberlo hecho. Usted ve el universo, es más grande que un reloj, ¿cómo se va a programar solo? Y todo está milimétricamente calculado. Y todo está bien establecido. ¿Quién lo estableció? No queda otra respuesta. Entonces, tiene que utilizar la luz de la razón. Pero no deje de defender la fe. Gracias. Gracias.